Hablar sobre lo de BC y todo esto, ¿vale? Porque es interesante, es interesante el equipo que ha pillado Y la ha pillado a todos creo que de improviso No se esperaban que iban a pillar este equipo Tenemos por aquí a BC que ha puesto este comunicado Bienvenidos a la familia BC Estamos felices de presentarle a nuestro nuevo equipo profesional de Bravestar El equipo está registrado bajo el nombre de BC Gaming, como es normal El equipo está clasificado para el evento LCQ en Colonia Y jugará por un lugar en el Mundial de 2024 World Final 24 Entrenador Chacha Sasa Soda Jugadores MeguBS, GekiBS, Kanga Ugu y Sagoiki ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues son el equipo de Angelic Angelic, que si nos vamos aquí al BSC 2024 Y vamos a Asia Pacífico Vemos que son el equipo que ha quedado tercero de región Con un Crazy Raccoon enormemente fuerte, como estáis viendo la diferencia de puntos Y un rivalisport que también ha estado bastante fuerte Pensaba que el Aga también lo tiraba algo bien Después, bueno, pues ya sabéis que el otro equipo que ha pasado es Navi Y obviamente, pues un equipo top 3 de APAC No está nada mal, ¿vale? Siempre he pensado que APAC tiene un nivelón Y ya lo han demostrado Ganando tres mundiales seguidos, si no recuerdo mal, ¿no? O dos mundiales y tal Con un bicampeón que está en SAI Y siempre he pensado que un tercero de región de APAC Es equivalente a un primero de región de EMEA De Sudamérica o Norteamérica Así que yo creo que este equipo Sabiendo que Angelic Tenía problemas con el server, ¿vale? Que no tenían el ping a cero como en otros años Porque el server ya no estaba en Japón, ¿vale? Sino que estaba en otra parte Sabiendo eso Yo creo que Angelic se puede crecer Y una LAN es lo que suele pasar En una LAN los equipos se crecen un montón Ahora hablaremos un poquito más de LAN Porque va a estar bastante interesante El otro temita que hay que comentar, ¿no? Tercero de región, 233 puntos Que si buscamos en otro, por ejemplo Tercero de región sería 371, por ejemplo, SEKA De Sudamérica sería un Team Queso con 304 puntos Y en Norteamérica un tercero de región sería un Thrive Gaming, ¿vale? Para que veáis el nivel que ha habido, ¿no? Nosotros pensábamos Ya que puso aquí ayer Angelic O sea, perdón, Angelic Angelic, Angelic Que estaba contratado Pensábamos que era Ogurchiki el que iba a fichar por BC, ¿no? Pero está bien Dentro de cada vez está Está bien porque así vamos a ver Otro equipo distinto Angelic Que ya sabéis que Ogurchiki Pues bueno, pues si nos vamos aquí de nuevo Ogurchiki se quedó cuarto de región Con 323 puntos No está nada mal A ver con qué equipo se va No sabría deciros Yo a lo mejor creo que va a ser un equipo nuevo Es decir, no creo que haya un equipo que se repita No creo que sea FUT Porque ya estaba con No, o sea, FUT ya tiene el equipo En LATAM, en SA No creo que sea un equipo Con nombre Es decir, no sé Clash podría ser, por ejemplo Podría ser Podría ser un Clash, por ejemplo No lo sé En cualquier caso, veremos, ¿eh? Veremos ver lo que Lo que dice Angelic Estos días Y veremos Como se desenvuelve todo Porque ya todo el equipo Obviamente Todos los que estén FA Van a estar fichados Por cualquier otro, ¿no? En otro orden de cosas, ¿vale? Ha estado hoy la Sport City Fest de Andorra Donde han jugado los equipos de Z Division, SK, Ogurchiki y Pirates Donde Z Division ha perdido 1-3 contra SK ¿Vale? Y Ogurchiki ha perdido contra Pirates 1-3 Lo total Que la final ha sido SK contra Pirates Que han quedado 3-2 Ha ganado SK ¿Vale? Como podéis ver aquí Si pongo yo SK Gaming Pues ahora aquí que han ganado El FF de Andorra, ¿no? Bueno Lo vuelvo a decir, ¿no? Un equipo que Este presencial en LAN Se crece muchísimo Ya habéis visto que Pirates Pese a que le faltaba un jugador ¿Vale? Es decir, que estaban dos en presencial Y el otro, pues no sé si estaba en su casa Malo O no ha podido ir O lo que sea Pese a estar Un equipo de Pirates Top 7 ¿Vale? Con 237 puntos Ha podido casi casi llevarse a SK Y se ha llevado Ogurchiki Un cuarto de región, ¿eh? Así que poquita broma Una LAN cambia totalmente todo Todo lo que penséis De los equipos O los jugadores A la hora de una LAN Es totalmente distinto Es totalmente distinto ¿Vale? Angelic puede Llevarse por delante a cualquiera Por ejemplo No sé A lo mejor Bueno, Thrive tiene experiencia en LAN SK Bueno, SK ya está clasificado, ¿no? Totem también tiene experiencia en LAN Que se yo Eclipsar Tal vez se crece también Hay muchos factores Que se pueden crecer También va a estar sin queso Poquita broma, ¿eh? Eso va a ser Ya sabéis que es el día El 24 y 25 De agosto Así que Veremos Veremos Fijaos Lo que O sea, cuánta gente había Y es un poquito Ironía En el En el festival, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Poquísimas personas Pero Por poquísimas Que digo Que hay una Dos aquí Creo que hay una cohecilla Tres, cuatro, cinco Y fijaos Que es una final, ¿eh? Es una cosa Bueno, una semifinal Esto es loquísimo Es loquísimo Estos son pirates Y estos son Ogurchiki o Z No, Ogurchiki Creo que está en Hellboy, ¿no? Aquí está Drag y tal Sí, sí, sí Fijaos, ¿eh? O sea, para ser Una semifinal De unos equipazos No había prácticamente nadie Además, también he visto Que no ponían No tenían los cascos En plan para comicars Entre ellos Porque no O sea, como había tan poca gente Pues tampoco creo que Que hiciese falta Pero me parece curiosísimo Que una final Que es dos mil euros El que gana Bueno, dos mil dólares Que no haya tanta Tanta gente Y ni haya nadie para verlo, ¿no? Es un poquito absurdo, ¿no? Sé que es Andorra Pero Andorra hay nivel, ¿no? Digo yo Que le guste la gente El brown El compitivo Pero bueno Eso es lo que quería comentaros ¿Qué? 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 ¿Qué?